¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme esta noche, noche de 13 de diciembre de 2021, pues ya 17 días más y se acabó, bueno 18 días más y se acabó este año, ha sido un año muy intenso, este, y bueno ayer fue el, antes de entrar a las noticias, fue con muchas noticias toda esta semana, bueno, fatales, vamos a decir, se celebró la Virgen de Guadalupe, déjenme ver cuántos llegaron, hubo saldo blanco, eso lo dio a conocer, Protección Civil, este, afortunadamente no hubo nada que lamentar, la gente bastante ordenada, pues una afluencia de más de 30 mil, 30 mil 599 feligreses del primero al 12 de diciembre, no todos ayer, pero pues no hubo nada que lamentar, la gente muy respetuosa, se hizo los recorridos y fue justamente ayer que llegaron más de dos mil, 12 mil personas y bueno, ahí estuvieron con las medidas sanitarias, etcétera, 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 y bueno que se murió Vicente Fernández, ¿no? Ya que le cuento, seguramente todos los medios y las redes sociales dieron cuenta del fallecimiento de, pues el representante de la música ranchera en el tiempo contemporáneo, vamos a decirlo, el tiempo moderno, como fue Vicente Fernández, ¿no? Yo comentario, Aline, es como para la, esta generación, como el Pedro Infante de la generación pasada, ¿no? Bueno, ¿qué le platico? Pues ya inhabilitaron 10 años a un colaborador de Rosario Robles, yo creo que ahí van a empezar a jalar la madeja. Se trata de Francisco Javier Báez Álvarez, él era director general de programación y presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, CEDATU, obviamente el del sexenio de Peña Nieto y bueno, esto lo dio a conocer el órgano interno de control de la Auditoría Superior, perdón, de la Secretaría de la Función Pública y bueno, sanción, lo inhabilitan 10 años y una multa de 158 millones 662 mil pesos, no sé cómo lo va a pagar esta multa y es que lo que le imputan a él es que pidió una ampliación por este monto de más de 158 millones y que dicen que fue ilegal porque no pudo acreditar su uso y destino y bueno, eso son faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y pues tiene que reparar, tiene que pagar la multa y va a dar cañón que al menos y lo inhabilitan 10 años, no este, bueno, que otra cosa le, pues ya detectaron el primer caso de Omicron en el Estado de México se acuerda que el primero fue a nivel, ¿dónde es que ocurrió? En la Ciudad de México este, y ahora pues ya el segundo caso sería a nivel nacional se trata de un señor, este, que también un trabajador sudafricano que lo fue atendido en un hospital particular de Interlomas dice que el señor, pues trabajaba en la Ciudad de México y residía, perdón, una persona que reside en la Ciudad de México pero trabaja en el Estado de México y bueno, se encuentra ahí en este hospital pero dicen que no se reporta grave que está estable, que es una medida precautoria dijéramos para que lo tengan ahí en observación pero que el paciente se encuentra estable son buenas noticias, parece que el Omicron está dando visos de que puede ser más contagioso pero menos letal, ¿no? menos grave y bueno, con este tema de las, pues de los migrantes pues ya ve que llegó la caravana la primera que salió, la primera de la segunda lista la más reciente dijéramos llegaron a la Ciudad de México y ahí pues se dio un choque con un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahí de la Ciudad de México y bueno, hoy habló sobre esto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo pues no era impedirles el paso sino que entraran de manera ordenada este y que querían que les explicaran no querían dejarlos pasar hacia la Basílica de Guadalupe porque estaba habiendo mucho pues tráfico, ¿no? mucha gente yendo a la Basílica y que lo que querían es que entraran de manera ordenada dicen que la corporación policíaca en el gobierno de la ciudad quieren impedir el propósito de la caravana migrante de llegar al Templo Mariano sino que este fuera ordenado y que no lo hicieran a pie por la calzada de Ignacio Zaragoza por lo que se esperaban autobuses para transportarlos a la Basílica pero ya los migrantes están bien desconfiados y los querían llevar la propuesta era que durmieran en el albergue del Deportivo Santa Marta Catitla que ahí habían dispuesto todo pero pues que no quisieron que dialogaron pero se fueron calentando los ánimos y la desesperación dice que bueno ahí hubo este choque con los migrantes y que dijeron que van a revisar los protocolos de actuación de la policía capitalina para que pues descarten que hubiera habido un abuso policial y dice que no hubo tal porque 13 de los 17 lesionados eran policías bueno pues así las cosas y cuál es el recuento actual de las últimas hace un momento apenas volvieron a actualizar vamos a decir así cómo va el tema de los 55 migrantes que fallecieron allí en este accidente del jueves y cómo van sobre todo los más de 100 este heridos ¿no? bueno hoy la Secretaría de Salud dio a conocer que del total de 114 personas lesionadas 66 siguen hospitalizadas 42 ya han sido dados de alta pero 5 están en condiciones muy graves y de pronóstico reservado y bueno están los hospitales varios hospitales por ejemplo 30 pacientes son atendidos en el Gómez Maza 5 en el Hospital Básico Comunitario de Berriosabal y también en los hospitales básicos de Acala Chiapa de Corzo y Sintalapa ahí hay dos pacientes cada uno en el Issste se encuentran 6 pacientes este perdón en el Issstech no perdón en el Issstech se encuentran 6 pacientes en el Hospital General Vida Mejor del Issstech 4 en el Hospital General de la Zona Número 2 del IMSS 6 y en la Cruz Roja 9 y bueno dijo que el Estado de Salud 31 pacientes fíjese va a estar va a estar largo esto 31 pacientes tendrán que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos la mayoría por diagnóstico de traumatismo hay gente muy golpeada y bueno 80% de todos estos heridos pues son guatemaltecos y menor número son de Honduras y República Dominicana y que ha dispuesto la red hospitalaria en Chiapas bueno se tienen disponibles 140 camas del Issstech el Issste y la Secretaría de Salud para irle dando atención a las necesidades porque les digo que 30 van a necesitar cirugía 31 cirugía así las cosas y bueno sobre este mismo tema también le comento que todavía no han sido repatriados ya están identificados hasta el momento la última actualización no han actualizado se está hablando de que ahí hay más identificados etcétera pero lo oficial es que son 17 los que han sido ya identificados siguen en los emefos están un tanto aquí en el emefo de Tuxta en Tonalá y en Pijijiapa obviamente por el tema de cupo no hay tantos planchas ahí para tener y refrigeración para tener a estas personas están llegando familiares de manera muy paulatina a identificar a reconocer los cuerpos pero todavía no este no se ha levantado no se ha ido ningún hasta en estos momentos no se han ido ningún este algún alguno de los restos de estos migrantes que por cierto la mayoría son de comunidades vecinas con con este con Chiapas la mayoría también guatemaltecos migrantes indígenas este que hablan maya hablan quiché maya quiché este y bueno todavía no 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 pues no los han llevado quién sabe yo están esperando a llevarlos porque también se menciona que podrían contratar más bien un camión especial de refrigeración porque hay que llevarlos conservados para sus lugares de origen por lo pronto ahí en el refugio pues ya tienen la novena están haciendo novena ahí todas las noches tardes noches rezan dicen que van a rezar los nueve días ahí hasta que por la pues para el descanso de de estas personas van a dejar flores veladoras y ya hicieron incluso un mural ahí este es de un muchacho que lo conocen como dark eric parece que se llama y bueno ya pintó ahí un mural en honor dice a estas personas fallecidas de lo que le han llamado ya el puente de la muerte este este lugar de y hoy mismo unos metros de del refugio pues ya se puso ahí un retén de la guardia nacional ahogado el niño de tapa en el pozo este y bueno que está pasando entre en lo que está pasando esto aquí en de este lado en Tuxta Gutiérrez eh en Tapachula pues están saliendo esto es con respecto a los haitianos ya este fin de semana unos dos mil migrantes fueron llevados en diez en cuarenta camiones la madrugada de hoy salieron a diez estados de la república donde van a seguir sus su trámite administrativo para obtener su visa por razones humanitarias y bueno es que están esperando ahí en la calle ya desalojaron el estadio olímpico este y ahorita están tomaron como punto de salida a la calle en la colonia los palacios para poder salir y bueno con todo lo que esto implica están al intemperie pasando mucho calor a mediodía pues ahí a la intemperie pero no se quieren mover quieren que ahí van a esperar dice los los camiones de migración para que los lleve alguno de estos diez estados y también le comento el instituto nacional de migración dio a conocer en un comunicado que golpearon dice retienen y lesionan a un agente federal del instituto nacional de migración esto fue a la una de la tarde dice fue interceptado una una camioneta que iba con once personas habían detenido a once emigrantes provenientes del salvador uno de nicaragua y uno más de honduras y pues se le fue la gente de ahí de esa esto ocurrió en la comunidad del carrizal y este se le fue la gente ahí retuvieron al al a la gente de migración que venía manejando la camioneta luego lo golpearon y bueno rescataron a los once migrantes y bueno esto ya nos habla tal vez de otra circunstancia que está pasando porque también no hay que cerrar los ojos ¿no? los migrantes decíamos sí este hay que ser empáticos con ellos sin embargo también vienen decolados ahí muchos que pertenecen a bandas delincuenciales o sea no todos son peritos en dulce este entonces también ahí la autoridad tiene que tener mucha ojo para identificar quienes vienen con un propósito distinto o checar este si están viniendo pues gente que a lo mejor es perseguida en otros países y que y que tengan que detenerlos y se empiezan a confundir con con las caravanas migrantes bueno que otra cosa le platico también pues también el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se ofreció visas humanitarias a 27 personas migrantes que recibieron su alta decía yo que son 42 que fueron dados de alta de su alta médica de la volcadura por la volcadura de este trailer este pero bueno nada más lo aceptaron cuatro de estas 27 personas que les fueron ofrecer la visa por razones humanitarias tres de Guatemala y una de República Dominicana aceptaron el resto pues decían que pues que se van a regresar a sus lugares de origen para reencontrarse con sus familias tres más pues están se van a quedar hospedados a la a la espera de definir su regularización migratoria o retornar a su país están indecisos pero 20 digo debe haber sido traumática esta experiencia obviamente este fatal accidente que dijeron no yo mejor me regreso y les voy a decir por qué porque son algunos de ellos refieren que era la primera vez que estaban arriesgándose a ir hay historias de que tuvieron que vender sus casas endeudarse para poder este hacer el viaje pues por la pobreza extrema que priva ahí en sus comunidades ha sido hasta un mal año en temas de este agrícolas para los que tienen una parcela pequeña obviamente este y bueno se aventuraron a hacer este viaje y ahorita dicen mejor me regreso y pues ya la salvaron al menos eso pues están valorando y bueno finalmente que le platico pues terminar con algo este agradable no parece que ya se está recuperando el jaguar negro el yoc que está en el somat y que le pasó a este felino pues tenía un oto hematoma o sea un este morado vamos a decir en su oído en su oreja izquierda tenía una acumulación de sangre entre piel y el cartílago de la oreja y ya fue atendido por el servicio médico del somat ahí lo drenaron dice lo durmieron al animalito este y este pues ya creen ellos que se recupere satisfactoriamente inicialmente se había dicho que se había peleado con el otro ejemplar y todo pero no todo parece ser que se rascan tipo gatito este se lo pueden hacer al rascarse o se rompen los vasitos dice el parte médico este o bien por un golpe con una rama o una piedra ya saben están brincando ahí en el encierro y obviamente se lastimó pero ya pronto podía ser este le digo porque ya vienen las vacaciones y es pues obviamente uno de los ejemplares pues más atractivos del somat y uno luego lleva a los parientes allá y pues quieren ver al jaguar el jaguar sea amarillo sea negro este quieren ver ese y el quetzal que es una chulada de animalito de abecita bueno pues hasta acá lo más importante yo no sé si ustedes están muy consternados por la muerte de de pues prácticamente la muerte de de Vicente Fernández borró el tema en todos los medios de de pues de los migrantes de bueno Carmelita Salinas quedó enterrada prácticamente ya nadie habló de eso y ahorita pues están ya creo que hoy termina el sepelio todas las televisoras conectadas transmitiendo peleándose por las exclusivas más chisme que de cosa pero bueno aquí ven 55 muertos pero pues son migrantes ¿no? ahí ahí nos este nos revelamos como sociedad bueno Mati Figueroa saludos igual excelente semana ya los que van a salir de vacaciones los que trabajan creo de en la burocracia al menos creo que ya esta es la última semana Minerva Blanco buenas noches saludos igualmente José Rosendo un gusto éxitos en las actividades de la comunicación desde Teopisca gracias Claudia Pozos cuídese mucho cambio el clima por acá en Palenque sí como que refrescó un poquito ¿no? yo digo que está bien porque sí estaba muy caluroso dice ¿cómo? capaz que en Navidad en lugar de tener nuestros nuestros abrigos de Mink nuestros suéteres vamos a tener que traer un abanico ¿no? que ha habido diciembre calurosos ¿no? Beremonte una pregunta ¿siguen vacunando primer refuerzo para mayores de 60 y más? sí sí y anímense Leticia Orduña buenas noches Alberto yo creo que hay que ponerle un hasta aquí al gobierno y a los migrantes y a los migrantes y se merecemos respeto se ha descompuesto mucho este tema Ángel Agud dice buenas noches ¿saben? saludos de las hermanas Gurguay Alberico Palacios claro que sí es de Pijepa tembló sí ayer en la noche la verdad yo no sentí nada aquí pero hubo gente que creo que del lado oriente ¿no? me parece que sintieron más que estuvo largo no la verdad y fuerte porque fue de 5.3 creo ¿no? no hubo nada que lamentar hola Joel otra noche calurosa dice como dice en donde le agarró el temblor ayer en la noche hoy en todo el lado hubo una persecución policía en el centro debido a que un ladrón fue encontrado con las manos en la masa y que empieza la huida del sujeto por todas las casas cuando se van cruzando no hay tiendas comerciales en las azoteas andaba de techo en techo escapándose y a los policías más de 25 policías para un ladrón la persecución duró una hora lo más chistoso fue que tantos policías que no lo atrapaban y el ladrón al pasar por una vivienda así aunque se aunque se ve olea chistoso se pasa de un sartenazo una señora lo deja inmóvil y se lo entregó a los policías es una borla puro gordito hay de policías lo que hicieron es policías tenían más condición el ladrón que los policías con mucha torta Roberto buena noche en la madrugada hacía un sismo de 5.6 si estuvo duro es lo que me dijeron no porque creo que fue el epicentro en Motocintla me parece no pues no aquí yo no di a la una pues estábamos en el sueño de los justos Alberto Santos dice aquí no tenemos medicamentos ya estuvo bueno andar de candil en la calle oscuridad en su casa dice Ángela yo más dormida pensé que algún enamorado estaba tocando la ventana todos nos moviendo Sari saludos Sari excelente por sus gracias Sari Ángela Sari gracias Candy Morales Betillo saludos de Jardines del Pedregal la temía saludos informándome solo en este noticiero dice Leticia siguen vacunando de la tercera dosis si hasta donde sabemos si verdad hay que hacer un recuentito no de la tercera dosis hay que tomar en cuenta dice que en los países donde vienen estos migrantes hay muchas enfermedades que en México ya se controlaron y esto va a ser un problema de salud si fíjate químico que me enteré que hubo una no voy a decir en que lugar que me pidieron discreción pero uno de los hospitales encontraron un sospechoso de COVID lo llevaron y no hombre tenía tuberculosis y son enfermedades que nosotros pues prácticamente ya lo erradicamos existen pero ya están bastante controladas dice vacunarán siendo agripada y alergias ando así uy Leticia no lo sé creo que no verdad no hasta por alergias dice es que por alergias no sé si hay el químico que nos ayude bueno voy con los datos de pues lo siempre los datos de del COVID ya no sé si les voy a dar Delta o Micron a ver que aquí todavía no bueno les pocos casos a nivel nacional 771 casos suma ya México 3 millones 918 mil 987 y 49 fallecimientos bastante bajo ya sumamos 296 mil 721 fallecimientos ojalá se siga pero miren ahí con lo de Vicente Fernández 50 mil almas llegaron a despedirse y no se miraban así como muy de sana distancia o sea ya estamos igual creo que le hicieron homenaje a Carmen Salinas es que no lo vi este y bueno cuántos en Chiapas en las últimas horas 9 casos positivos Tuxta Gutiérrez 3 San Cristóbal de las Casas y Tapachula 2 cada uno y Cacahuatán y Comitán un contagio cada uno ya sumamos 44 días sin notificar fallecimientos pues ojalá que nos llevemos realmente lo peligroso va a ser en enero que nos va a ver si no nos cobran pues a ver qué tal nos portamos no nos estamos portando muy bien estamos viendo muchas cosas masivas y bueno dice que hasta el 31 van a aplicar la tercera dosis ok gracias por la información Minerva Maribel Tapachula gracias saludos Leticia estamos alerta en todo dice sí pues Nache dice buenas noches disculpe todavía siguen vacunando a los de 15 a 17 en Cañahueca tengo entendido que sí porque ellos son de Pfizer este y bueno pues esto es prácticamente lo que ha ocurrido en las últimas horas te decía yo la noticia de Vicente Fernández pues borró toda la información de todo el este de todo lo que ocurría en México nos dio hasta un descanso ¿no? así porque luego estamos muy abrumados de política y todo bueno hoy pasó también un incidente de que se levantó el señor Gatel bien bravo de una mesa estaba compareciendo con los diputados se quejó de que lo estaban grabando salieron así una diputada del PRD dijo no no lo estaba yo grabando bueno bueno ya le dijeron que es muy intolerante el señor Gatel que no acepta críticas y bueno pero que a ver que pasa lo van a volver a citar dice ver si agregue los 3 millones que asistieron a la basílica si hombre y agregue los 30 mil que hubo acá esa atención que tenga bonita noche bueno igual a ustedes Nache les agradezco mucho su atención y como siempre les digo pues nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche descanse y cuídese mucho por favor de la noche